Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estoy muy feliz para compartir este video con ustedes hoy. Hoy voy a estar llenando tres más páginas en mi crear este libro tres. Yo anteriormente de comenzar a grabar este video, decidí para ponerle extra papel encima de sus páginas para prepararlo para la pintura que voy a usar cuando estoy pintando y dibujando en él. Estas son las tres páginas que voy a hacer para hoy. Las tres páginas eran un poco difíciles para yo hacer, pero yo logré para poder llenar los tres, aunque me costó un poco. Comenzar con el primer página nos dice para dibujar algo que pesa mucho encima de algo que no pesa. Por eso yo decidí para dibujar algo un poco más sencillo, pero decidí para dibujar un pesa bien pesado encima de unas nubes. Primero dibujo mi idea con lápiz y después le paso un marcador oscuro encima del dibujo para hacer el diseño más exacto. Para esta página decidí para dibujarlo y pintarlo con dos diferentes cosas. Primero usé marcador permanente para pintar el pesa, porque pesa mucho. Y después para los nubes y el cielo decidí para usar la pintura de agua. Yo quería usar dos diferentes cosas para pintar este dibujo para ayudar a demostrar la diferencia de las dos cosas y hacerlos separados. A mí me ha costado mucho aprender cómo usar la pintura de agua, pero por estos libros y por sacar el tiempo de tratar de aprender y practicar usando esta pintura de agua, yo he aprendido más y más cada vez cómo usarlos mejor y me está encantando mucho usar esta pintura. Aunque todavía no soy experto en cómo usarlo, me gusta mucho usarlo y siempre me gusta cómo terminan las cosas que yo pinto con la pintura de agua. Y como siempre estoy tratando de practicar y pintar cosas nuevas cuando estoy haciendo estas páginas de este libro, yo traté de pintar el cielo con tres colores azules y mezclar los colores para que sería un cambio de color de más oscuro para más suave. Y aunque no me salió perfectamente y en sí solo hice un cambio de dos colores, de un azul más oscuro a un azul más normal, sí me ayudó la práctica y es algo que quiero seguir practicando. Y después que se secó la pintura, así es como terminó la página. Aunque fue bien sencillo, me gustó mucho cómo quedó esta página y fue bien rápido para yo hacerlo. El segundo página, pero sí me costó mucho más para dibujar, nos dice para dibujar cosas y tratar de esconder otras cosas en el dibujo y hacer casi como un caos y como un misterio para verificar las cosas escondidas. Cuando comencé a pensar cómo llenar esta página, me costó mucho buscar una idea en qué dibujar y por eso yo decidí solo sentarme y comenzar a dibujar diferentes caricaturas y diferentes cosas. Y traté de esconder cosas por todas las dos páginas, pero obviamente, como están viendo, dibujar y pintar esta página no es un gran misterio donde quedó todo. Pero en sí me gustó mucho esta página al final y me recordó mucho cuando yo estaba en la escuela y que después que hice todo el trabajo y las talleras en la escuela, yo pasaba mucho tiempo dibujándola así. Como en la página anterior, yo comencé a dibujar toda mi idea con lápiz y después fui con un marcador permanente encima de las líneas para guardar mi diseño y dejarlo bien hecho. Y después, yo usé lápiz de color para pintar mi diseño y lo que yo dibujé. Yo casi no uso mucho estos lápiz de color porque en sí casi no me gusta mucho pintar así. Yo prefiero usar pintura acrílica o pintura de agua. Yo casi no soy persona de usar lápiz de color. Pero como siempre en estas páginas de este libro, yo siempre gusta tratar y practicar de usar otras cosas de arte que normalmente no uso mucho. Es una buena práctica artística de tratar de usar cosas que uno no tiene costumbre de usar y tratar de pintar y dibujar cosas que uno no tiene práctica haciendo. Yo creo que es importante que uno siempre pasa tratando de aprender más y practicando las cosas más. Así uno puede crecer mejor sus talentos. Ya que terminé de pintar la página, yo le di un paso de protetante para que pueda proteger la página y no se pasa el lápiz a las otras páginas. Y así es como terminó esta página. Y para esta última página nos instruye para pintar algo con un pajilla. Cuando yo leí esta página, yo no supe muy bien qué pintar y cómo hacerlo porque iba a ser bien difícil pintar algo con un pajilla. Pero yo decidí para tratar de pintar un cielo azul y tratar de pintar como una foto de un árbol rojo. Pero se me hizo muy difícil pintarlo solo con un pajilla. Y para el otro lado del libro de la página, yo decidí tratar de pintar algo más abstracto con diferentes colores. En sí, estas fueron las únicas dos ideas que yo pude pensar para cómo pintar algo con un pajilla. Y me costó mucho para que esta pintura se sacara porque era mucha. Y también tuve que darle un paso de protetante porque si no la pintura de los dos lados se podrían pegar y las páginas se podrían cerrar. Y por eso decidí para ponerle un plástico encima de las dos páginas para sellar la pintura para que no se pegue. Y así es como terminaron las páginas. Yo disfruté mucho haciendo estas tres páginas, aunque sí me costaron un poco. Hacieron las cosas un poco diferente y usaron materiales que no tengo mucha práctica en. Pero sí lo disfruté y espero que ustedes también lo hayan disfrutado.